Hola Incondicionales, solo para invitaros este sábado que no nos dejen de apoyar en el Cuauhtémoc contra Valencia. Incondicionales, bienvenidos al Búnker, ya estamos en Puebla. Hoy entrenamos aquí en la cancha del Cuauhtémoc y vamos a ver un poquito de lo que se vivió. ¡Dos siete a punto! ¡Dies abajo de las tijas! ¡Pueden beber! ¡Nos vamos donde están las estancas azules al otro lado! ¡Dios! 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 Hoy tuvimos conferencia de prensa con Javier Aguirre y Raúl Alonso Jiménez previo al partido ante el Valencia y vamos a escuchar un poquito de lo que nos contaron. Hola, el mismo que los otros dos, partido de preparación, intentar ganarlo con ciertas premisas, intentar que el equipo... Bueno, yo ir encontrando jugadores para el futuro, no va a ser difícil hacer un buen juego de conjunto, entrenamos muy poco, esa es la problemática de las selecciones nacionales, más en un proceso nuevo. Y preparando el equipo de cara al futuro. Entonces, mi plan es tratar de jugar lo mejor posible, ganar y sobre todo rescatar jugadores o ir viendo funcionamiento de jugadores individuales para el futuro. No, bien contento de estar nuevamente aquí en la selección, una nueva convocatoria, agradecido con la oportunidad de volver. Y bueno, nunca me pasó por la cabeza el ya desistir, me conocen, saben que soy una persona y un jugador que siempre quiere más. He pasado por diferentes dificultades, pero nunca me doy por vencido y siempre voy para adelante para seguir luchando. Y qué mejor motivación que un Mundial en tu caso. Eso es, sí. Yo creo que Raúl lo explica muy bien. He descubierto con alegría que hay mucho… los jugadores están hoy, hay muchas ganas de estar aquí, hay muchas ganas. Y esto a mí me llena de ilusión, porque después de 15 años oyes muchas cosas, que si ya no querían venir, que si no sé qué. Y hoy veo en las caras de los jugadores una enorme ilusión por estar aquí. Aquí está usted, Raúl, no da mucho gusto. Y encima en tu casa, en Puebla, que hace un montón de años no venimos. Y la verdad es que es nuestra casa, aquí va a ser el Mundial. Es una ciudad muy futbolera y bueno, ojalá hagamos un buen papel. Titulares, nada más te voy a dar el tala, va a parar el tala, ese va a parar. Ahí están las palabras de Javier Aguirre y Raúl Alonso Jiménez. Vayan a verla completa, les dejamos aquí la tarjetita. También habló Germán Mertelame, él platicó con nosotros. Vamos a ver un poquito de las palabras de Berti. Me fui enfocando mucho más en mi trabajo, en lo que vengo haciendo en el club y saber que en algún momento se iba a dar. Y bueno, creo que a cuestión de todo el trabajo que vengo haciendo en el club, creo que lo vieron reflejado. Y bueno, por eso creo que pude tener esta oportunidad. Pero la verdad que me siento muy contento, me acoplaron bastante bien. Obviamente Romo, que también lo tuve como compañero, me fue adaptando muchísimo más fácil. Y bueno, después todos fueron rivales y todos ahora somos todos uno. Así que nada, estamos adaptándonos lo más rápido y la verdad que muy fácil. Gran entrevista con Germán Mertelame, que está viviendo su primera convocatoria con la Selección Nacional de México. Si quieres ver completa, aquí está la entrevista. Ahora vámonos hasta República Dominicana con América Durán para que nos cuente todo lo que se está viviendo en la concentración de la sub-17 femenil. Vamos contigo, Amé. Hola, incondicionales. Los saludo desde Santiago de los Caballeros, aquí en República Dominicana. Y el día de hoy el equipo tuvo sesión de recuperación luego del partido del día de ayer ante Nueva Zelanda, en donde empatamos 0 por 0 en nuestro último partido de preparación. Pero el día de mañana regresamos a cancha para afinar los últimos detalles previo a nuestro debut en la Copa del Mundo, que está muy cerca. Así que les dejamos las fechas para que las guarden y estén atentos a nuestros partidos en esta Copa del Mundo. El 17 de octubre debutamos ante Corea del Norte, aquí en Santiago de los Caballeros. El 20 jugamos ante Inglaterra y el 23 cerramos nuestra fase de grupos ante Kenia. Así que guarden bien esas fechas, recuerden los horarios y recuerden en estarnos apoyando en esta Copa del Mundo con nuestra selección nacional femenil sub-17. Regresamos a México. Contigo, Nacho. Gracias, Ame. Saludos hasta allá. Recuerden, incondicionales, mañana nos vemos aquí en el Estadio Cautemoc. Aún hay boletos, así que corran a comprarlos. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like al video y nos vemos. Gracias, incondicionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!